Sí, Vladislav, Rafaelón, Hedwigis, que fue rey de Polonia, y los reyes siguientes. La presencia de los retratos reales aquí es justificada porque la universidad es real. Y en la segunda pared, los cardenales de Cacovia y los más famosos profesores, rectores, y también los más conocidos estudiantes, entre ellos Juan Pablo Según.